¡Hola ruteros! ¿Cómo están? Estoy un poco mal mal de la voz, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a darles una nueva ruta, una ruta increíble. David, ¿dónde nos encontramos David? Nos encontramos ahorita frente a la Municipalidad de Cumba, estamos ya preparados para ir a visitar lo que es la segunda parte de las tinajas de Cumba. En esta ocasión vamos a ir, a diferencia de la primera vez, vamos a ir un poco más allá de las primeras tinajas, estas son las segundas tinajas. Nos han dicho que como ha llovido, tenemos que esperar un poquito porque bueno, estamos con una moto que, bueno, es un poco bajita, pero ya normal, ya estamos por salir, ya en unos minutos nada más, ya pasó el tiempo. Así que sin más que decirles, aquí nos encanta, nos encanta estar porque las tinajas de Cumba ha tenido mucha acogida a nuestro video, ¿verdad David? En las tinajas de Cumba y queríamos hacer una segunda parte, porque lo prometido es deuda muchachos, espérenlo, yo sé que les va a encantar, con mucho cariño siempre para ustedes, somos el equipo RUTAP y los que se integran también son ruteros. Roteros, estamos ya saliendo a las tinajas de Cumba, a la segunda, tenemos un guía aquí que vamos a seguir, pero así lo toqué. Roteros, estamos a pocos minutos ya de las tinajas, para bien encontramos aquí un amigo que nos ha guiado todo el camino, pasamos un susto de David, pero aquí estamos, ¿tu nombre amigo? José Raúl Sánchez Rubio. Ve, Sánchez, mi primo ve, ¿cómo me encuentro con la familia por acá? Mire ve, roteros, un Sánchez más, un aventurero más, estamos a pocos minutos, ya llegamos, saludos desde Cumba, esta es la segunda parte de las tinajas, vamos a seguir el camino. Roteros, un poco cansados, el acceso no sea tan bacán que digamos, pero lo importante es que llegamos hasta acá con la moto, y acá sí caminando, caminando, una aventura, una ruta, que nos ha traído sustos, ya les contaremos ya, pero ya pasó, así que vamos a disfrutar de las tinajas de Cumba, parte 2. Inder, hola David, ¿qué tal? Ya me di el primer chapuzón, no me mojo mucho la cabeza porque estoy más de las admislas, pero aquí vamos, ay ay ay, miren pues esta belleza, vamos a explorar esta belleza cerca, juntos amigos ruteros. enfatарando, tú irtuémimos, aquí es una caverna, esta donde está, miren, miren, miren. No parecía Vamos Que rico Ruta APU para ustedes Desde la pinaja de Cumba Parte 2 Amigos ruteros Esto está increíble Está Un agua súper súper rica Heladita a pesar que no está Haciendo mucho calor pero Tampoco da frío Allá está David Aquí tenemos la maravilla De Amazonas Pero también nos hizo sufrir Llegar hasta acá Vamos con un nuevo chapuzón Arriba están los amigos Saludos Desde Ruta APU Música X I want to run, and we don't look back I need you, need you now more than ever I want to run, like a heart attack So take me up high, and get me down low I'll go wherever you want us to go I need you, need you now more than ever I want to run, like a heart attack Inder, terminó nuestro recorrido Charruteros, fue un recorrido no común Porque nos han pasado cositas también Que en esta vez nos han asustado Tenemos anécdota con la moto Que casi nos vamos a un barranco Anécdota con el drone, que casi lo perdemos Pero aquí estamos, dándoles el contenido para ustedes Abajo hay un desvío en la parte plana Donde dice las tinajas Y hay un símbolo ahí Y es a la mano derecha, una carretera Unos 15, 20 minutos de Cumba ¿Verdad, David, en moto? Sí, más o menos Más o menos a distancia Y si llueve, no vengas en motolinera Tienes que esperar que solee Porque el camino no vas a llegar Así que, amigo rutero, agradecerte Sin más preámbulos Ya queremos terminar el video Agradecerte por tu acogida Agradecerte por siempre estar pendiente del contenido Y sobre todo, comentar y compartir Saludos desde las tinajas de Cumba Saludos, rutero Ruta, pabu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!